El Talismán de la Plata Hoy es 14 y es día del Señor de los Milagros Él indudablemente vino del cielo a darnos alivio y consuelo en toda necesidad Hoy es 14 de un nuevo mes Hoy mucha gente se desplazará a la santa, inmortal, inmemorable Basílica Del Señor de los Milagros Donde tengo la dicha de estar yendo desde muy joven Desde que era novio de la madre de mis hijos En noviazgo Recién casados Y hasta después, muchos años Estuvimos con ella visitando al Señor de los Milagros 33 años duró Nuestra linda unión Y todas y todos encontrarán alivio y consuelo En la bendita imagen del Señor de los Milagros Porque vino del cielo A darnos alivio y consuelo En toda necesidad Y el Señor de los Milagros Su imagen Esa imagen La imagen morena del Señor de los Milagros Fue porque la iban a quemar Porque decían que era brujería Que era superstición Entonces todas las personas comenzaron a tocarla Y la deterioraron De tal manera que quedó como Pues en su estado No digo que feo Porque era el estado de la imagen del Señor de los Milagros Y nada del Señor de los Milagros Ni del Señor es feo Pero la iban a quemar Y en vez de quemarse De perderse De volverse cenizas Comenzó a reconstruirse Y a derramar un aceite por Susana Y divinos ojos Que es el aceite de la vida Es el aceite de las lágrimas Que posiblemente Y sin duda alguna Han derramado Tantas personas Que son víctimas de las injusticias Cuántas lágrimas Hemos visto En la televisión No ahora con el problema De la guerra de Rusia Del ataque criminal de Rusia A Ucrania Un país que se ha ganado El cariño del mundo entero Porque fue sometido A una vil Y misericordia Brutalidad Que es el ansia De poder Que lleva a los hombres A cometer Semejantes atropellos Es el ansia De poder Porque el poder Que tiene Dios Es un poder Que no tiene que hacerle mal A la gente Porque Dios Es todopoderoso Noble Y bendito Y es el Señor Que también Va a enjugar Es esas personas Que están siendo quemadas En las llamas voraces De la injusticia Condenándolas A viajar Sin rumbo fijo Con inclementes Estados Del clima Con una cantidad De inclementes Personas Que en vez De ayudarlos Malos precipitan Para hacer Más extenso Y más penoso Su sufrimiento Porque al árbol Al árbol caído Caerle Todos le caen Al árbol caído Unos llevan del seco Otros del verde Y otros del que está podrido Pero todos llevan Del árbol caído Que haya misericordia Entre todos nosotros Oremos Por la paz del mundo Por la paz De nuestro corazón Y por la paz De nuestros honrares Y naturalmente Por la paz De nuestra república Heroica además Gloria Aplausos y bendiciones Para el glorioso Ejército colombiano Para todos los entes Gubernamentales Para todos los que van A ingresar Al Senado A la Cámara Que llenen Sus corazones De la magia Verdadera Del cambio Que es la humildad La sencillez El decoro La prudencia La honestidad El dinero No sirve para nada Lo han comprobado Mueren como méndigos Los grandes ricos Viven Como ricos Y mueren como méndigos Como pobres Para que Ser Príncipe en las tinieblas Es mejor ser méndigo En la tierra Y no príncipe en las tinieblas Las tinieblas Es lo que se ganarán Los que actúan De esa manera Tiene problemas En el amor También En el trabajo Aquí En Pereira Desempleo Allá en Dos Quebradas En Santa Rosa En Cuba En el Quindío En Risaralda En el Valle En el Meta En el mundo entero En Colombia En Venezuela Concentrémonos Y orémosle al Señor De los milagros No de Buga Sino del mundo entero Está en Buga Pero es del mundo entero Y traspasa las fronteras Y surca los espacios Inconserables Del tiempo Y la distancia Y se acercan Al Señor De los milagros A esta Colombia Tal vez Hoy limpia Va a quedar limpia Por las lágrimas De la Virgen María Y la presencia Del Señor De los milagros Para que haya paz Dicha Contento Progreso Trabajo Orémosle al Señor De los milagros Por favor Hoy 14 Día del Señor De los milagros Mañana Atiendo consultas Pero hoy No hablemos de las consultas No hablemos de los problemas Que podemos tener Hoy hablemos De que se van a solucionar Muchos conflictos Que vamos a mejorar Que vamos a sentir El alivio Que van a tener esa plata Que van a encontrar ese camino Que van a hallar La solución A sus problemas Por favor Niñas Niños Caballeros Todos orémosle También tengo el oroso Porque el Señor De los milagros Me ha permitido Un horóscopo Para que lo oigan Con los oídos del alma Que no es un horóscopo comercial Que no les voy a vender nada A través de ese horóscopo Que les voy a proponer Cosas muy Muy fáciles De realizar Orémosle al Señor Diciendo así Señor de los milagros Te presentamos El homenaje De nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestro amor Creemos en ti Hijo de Dios Hermano Y salvador Nuestro Confiamos en tu bondad Y poder Queremos amarte Siempre Cumpliendo tus mandamientos Y sirviéndote Acógelas en tu bondad Acógelas en tu bondad Nuestras dolencias Remedialas con tu misericordia Nuestro trabajo Fecúndalo Con tu bendición Señor de los milagros Te imploramos La paz La prosperidad de Colombia Del mundo entero Que cese la violencia Que cese la violencia El crimen La maldad Sobre todo Señor Que no sean Tan infames De aprovecharse Del que menos puede Para demostrar arrogantes Su propia incapacidad Su propia incapacidad Y por eso Buscan al más débil Sirve de fortaleza A los humildes Y bendícelos Porque El reino será De los pobres De espíritu Porque ellos serán victoriosos Porque de ellos Será el reino De los cielos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora Y será siempre Por los siglos De los siglos Amén Viva por siempre El Señor de los milagros Gracias Señor De los milagros Porque has venido Del cielo A darnos alivio Y consuelo En toda necesidad Breve pausa Y ya regreso Con ustedes Daber Urbay El Magnífico Es un cúmulo De sabiduría Daber Urbay Es tu consejero espiritual Honesto Daber Urbay El mentalista Mundialmente reconocido Como el mejor Reporte de seguidores De países europeos Hablan de la efectividad De Daber Urbay El estudio La consagración Al ser humano Dan El poder A Daber Urbay Daber El Magnífico Daber Urbay Daber Urbay Dabere Urbay No olviden Que para sus problemas Oye el Señor A los arcángeles Al niño bendito San José Ni hablar Estamos en el mes De San José 19 Es el día de San José Por eso el próximo lunes Es festivo 21 ¿No? Ah perdón 21 Sí claro Porque el día de San José Es el 19 Bendito San José Patrono de los hogares El santo El santo De pocas palabras Y de muchos milagros Porque es el santo Que hace posible Lo imposible Se han dicho De todos los otros santos Todo lo que quieran Pero nunca De que hacen Imposible Lo imposible San José Si lo es Entréguesen a él Para los negocios Para la vida Para el trabajo Yo me encomiendo a él Consagro mi familia Mis hijos Mi esfuerzo Mi lucha Al Señor de los milagros Y la de ustedes Sus hijos Su hogar Sus negocios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Atiendo consultas mañana La consulta Quien se pare La consulta Desde hoy Para mañana No le cobro Sino 25 mil pesos La consulta Mañana Si la separan Desde hoy Paguen 25 mil pesos Además Llevarán Una sorpresita De parte De David Urbay Consagrada Al Señor De los milagros En la visita Que hice Recientemente A mi Eterno Paraíso Terrenal A mi querido Y amado Buga Atención Las personas De Aries Tauro Géminis Y Cáncer Aries Tendrás Mejor Criterio Si al hacer Compras Para el hogar Que para Actividades Sociales Tu intuición Te ayudará Y tu sentido De responsabilidad Te lleva A desplegar Actividades Que te agotan Ten cuidado Más vale Un descanso A tiempo Perfecta Comunicación En casa No dudes En confiar Porque tu pareja Te pagará Con la misma Moneda Vivirás Momentos De felicidad El éxito Aries Está Al alcance De tus manos Solo debes Mantener bien Abiertos Los ojos A las oportunidades Escondidas Tauro Tauro En tu vida En tu vida social Ocurrirá Algo Que tendrá Ramificaciones Y acuerdos Con tu pareja Sobre cómo Invertir un capital Común Te conviene Tranquilizarte Y meditar Los aspectos Positivos Y claro está Los negativos De cada cosa En beneficio De tu salud Los nervios No te llevarán A ninguna parte Convierte a tu pareja En cómplice Y algunas travesuras Que los una Aún más Y aleja Toda sombra De la rutina Les hará bien Te encontrarás Con más fuerza Para enfrentarte Y superar Los conflictos Que te permitirán Conseguir Objetivos Profesionales Géminis Géminis Alguna gente Se sorprenderá Por tu deseo De arriesgarte Incluso En una situación Imposible Pero si no te atreves Nunca ganarás Haz tratamientos Estéticos Para mejorar Tu aspecto personal Y también Actividades artísticas O vinculadas Con la música Impulsivo Como un adolescente Pero simultáneamente Con un miedo atroz De hacer el ridículo Sé tú mismo En el amor Hay proyectos Que no terminan De definirse Debes mantenerse Reserva Sobre algunos asuntos Para evitar La oposición De los demás Cáncer Tu energía Y tu empuje Comienzan a flaquear Cáncer Debido a que Intenta realizar Un montón de cosas A la vez Organiza tus prioridades Te favorecen Los ejercicios suaves Que armonicen El cuerpo Y la mente Hazte un control No exageres Tu rendimiento Consideras Con tu pareja En casi todo Lo que piensen Y hagan Este dichoso Encuentro Les permitirá Amoldarse A las exigencias Te sentirás Presionado O presionada Al tomar decisiones Acomoda La necesidad De crecimiento Y expansión Con ciertas Limitaciones Atención Las personas Que nacieron Bajo el signo Zodiacal De Leo Leo Es posible Que recibas Leo Una invitación Para participar De una celebración Familiar Pasarás gratos momentos Con tus seres queridos Tú eres Lo más importante Exige Que te traten mejor Y no permitas Que te quiten El poder Para lograrlo Empieza Por respetarte A ti mismo Tendrás A tu disposición La palabra Amable Y el consejo Desinteresado De tu familia Vivirás Una segunda Luna de miel Respeto A tu adición A los juegos De azar Que son tentaciones Muy peligrosas Lo mejor Es evitarlas De inmediato Ya mismo Por favor Virgo Estás bien nervioso Eso puede O nerviosa Y eso puede Aplicarse De manera útil A tus proyectos Durante el día Pero por la noche Pueden perturbarte Acepta Lo que construiste Hasta hoy Deja de imaginar Cómo hubiera sido Tu vida Si hubieras elegido Otros caminos El sexo No lo es todo Deberás tener Esto claro Porque vienen Cambios Bastante drásticos Que podrían Afectar Tu relación Tu estricto control Y tu olfato Para los buenos negocios Te han permitido Mejorar Tu cuenta bancaria Y te permitirá Ahorrar Y gozar De poseer Más dinero Más dinero Déjate guiar Para que te controlen Sobre las envidias Breve pausa Y regreso Enseguida Dober Urbay Ocultista Consejero Y mentalista El que más años Lleva en la región Apoya el deporte La cultura En todas sus manifestaciones Siempre en la lucha Por el bienestar Del ser humano Dober Urbay El magnífico Dober Urbay Siempre la verdad Dober Urbay La voluntad siempre En hacer el bien Dober Urbay Dober Urbay Dober Urbay Problemas de amor Traiciones Insomnios Problemas económicos Falta de trabajo Mal de ojo Viajes inesperados Consulte A Dober Urbay Allí encontrará La solución Dober Urbay Dober Urbay Dober Urbay 311 390 2594 311 390 2594 Dober Urbay Dober Urbay Dober Urbay Dober Urbay Mañana estaré atendiendo Todo tipo de consultas Para amores Viajes Negocios Deudas Quiere dejar el juego Está dominado Por un vicio El alcohol Etcétera Etcétera Usted se siente ¿Usted se siente dominado Por una mujer? ¿Usted por un hombre? ¿Anda mal en los negocios? ¿Tiene problemas con los vecinos? ¿Envidas? ¿Traiciones? ¿Pleitos? ¿Herencias? ¿Qué reclamar? No olvide Mañana La consulta 25 mil pesos Si se paran Hoy Si se paran Mañana No Vale 30 Es La persona Que se para Hoy Se le da Rebaja A 25 mil pesos Para mañana Y se le da Un obsequio Porque hoy Es el día Del señor De los milagros Y le hago el obsequio A las personas Que se paren La consulta Hoy Llamando al 311 390 2594 Atención Las personas Del Libra Libra Estarán muy Susceptible No te eches Atrás Algunas de tus reacciones Pueden dar lugar A un cambio Permanente Y para bien No le exijas A tu organismo Más de lo que puede dar Porque un exceso Puede llegar A costarte más caro De lo que piensas Los detalles Se hacen oportunos En el romance El deseo Gobierna Para propiciar Nuevos encuentros Y se liberan pasiones En el ámbito laboral Necesitarás De mucha astucia Y paciencia Evita los juegos Porque la suerte No te acompaña Escorpión El fluir De los asuntos Será más lento De lo habitual La virtud De la paciencia Te ayudará A salir airoso O airosa De todo Dale más importancia A tu propia filosofía Que a lo que creen Los demás Sigue tus propias reglas Y no las que te imponga La sociedad La tendencia Sigue siendo Mantener Relaciones Irregulares Parece que tu independencia Está por encima Del compromiso Si te quedas Pensando en temas Que nada tienen que ver Con tus prioridades Pueden afectar Pueden afectar Negativamente El resultado De tus tareas Mucha atención Las personas Que nacieron Bajo el signo De Sagitario Sentimientos Del pasado Sagitario Pueden perturbar Las bases De tu relación Día clave En el ambiente Interabolar Sé muy cuidadosa O cuidadoso Con las cosas Que deseas Podrían llegar A hacerse En realidad Piensa detenidamente Las consecuencias De tus acciones Hoy es especial Para demostraciones De amor No temas Ser precavido O precavida El inicio De una relación Muestra tus sentimientos Todo progreso En proyectos grandes Se dan pasos pequeños No desesperes Mantente al día Y pronto verás Magníficos resultados Capricornio Tendrás contactos Con vivencias De una persona cercana Lo que te ayudará A reconsiderar Tus ideas Aprende de errores Ajenos Siempre es más fácil Mostrar una personalidad Que agrada a los demás Pero es una forma De negar Tu verdadera esencia Reflejate tal como eres Tus costumbres liberales De mucho tiempo Chocan con tu nuevo estilo De vida en pareja Busca dejar atrás Tu vida anterior Reconocerás la soberbia Y las malas intenciones En la mirada De uno de tus compañeros No descuides No te expongas Y no des cabida A los malos entendidos Acuario Acuario Sufrirás una serie De contratiempos En el ambiente Cómo meterlos Vive tu presente Una difícil situación Familiar Por parte de tu pareja Te hará demostrar Cuanto la quieres Sé puntual Y sostén El ingreso De personal nuevo Te hará sentir Que tu cargo peligra Demuestra que las experiencias También valen Y mucho más En el trabajo Piscis Atención Piscis Los problemas Se abrirán paso A través de tu jornada Procura Piscis Mantenerte Centrado O centrada En tus obligaciones No te disperses La fuerza física Tiene que ser Tu último recurso Antes De una situación Insalvable Siempre procura Resolver Tus pleitos De manera Civilizada Deberás Dejar de lado El orgullo Que te caracteriza Para darle Lugar A la comunicación Y al amor Si pretendes Formar Naturalmente Una relación De pareja Que tu confianza No nube tu juicio A la hora De tomar Decisiones No puedes estar En todos lados Al mismo tiempo Señor Tú dijiste Venir A mí Todos los que Estéis cansados Afligidos Y agobiados Que yo Os Aliviaré Hoy Señor Yo vengo A pedirte Por aquellos Que no te podrán Decir Como te estoy diciendo Pero que están ahí Esperando Porque este es un programa Este es un espacio Donde no damos margen A otra cosa Que no sea El bienestar De tus hijos Yo soy tu hijo Y todos somos tus hijos Y te imploramos Ten misericordia De nosotros Por tu piedad Y por tu inmensa compasión Borra nuestras culpas Gracias Señor Porque eres Lento a la ira Y eres rápido En perdonarme Y en perdonarnos Tú haces Todo Señor Para que estemos mejor Tú resucitaste A los muertos Y nos quiere Es decir Que hay veces Vivimos Como si Estuviéramos muertos Porque muertos No son los que están Ya en el sepulcro Sino muertos Aquellos que han dejado Morir sus esperanzas Aquellos que no desean Ni quieren luchar más Aquellos que están Fatigados Y no por el sufrimiento Sino por culpa Y causa De sus propios errores Por el mal uso Que le dieron A sus sentidos Y potencia Por no haber Utilizado del toy Como es debido La energía Que nos has dado Por habernos Alejado de ti Por unas cosas No tan importantes Como es Estar cerca de ti Que nos una Inseparablemente A ti O Jesucristo Redentor del mundo El deseo De compartir El amor En todas Sus manifestaciones Sagradas Manifestaciones De respeto De solidaridad De entrega De altruismo Y de servicio Desinteresado Al más necesitado Que se den allí A conocer Las experiencias Por mí adquiridas Que todas tus Verdades Y enseñanzas Sean por ellos Bendecidas Que digan Es cierto Que la fe Mueve montañas Que digan Es cierto Que estaba mal Que no había Querido luchar más Que había querido Dejar todo En el olvido Y morir Como un infeliz Pero hoy Nos hemos dispuesto A vivir Y a buscar Vivir sonriendo Vivir amando Vivir cantando Para dejar de llorar De lamentarnos Y de angustiarnos Porque precisamente No hemos sabido Aprovechar La más bella Oportunidad Que nos das Y es Desde el suelo De rodillas Sentirnos tan grandes Que nos permite Llegar al cielo Porque cuando estamos De rodillas Ante ti Nos comunicamos Con la fervorosa Energía del cielo Amén Dios les bendiga Tómenle la cuenta Que Dios los bendiga Aquí terminan por hoy Las grandes enseñanzas Del gran maestro mayor Doctor Honoris Causa En metafísica Para psicología Y ciencias afines Dávelo Urbay Y gracias al talismán De la plata Deja en el ambiente El aroma de la prosperidad Separe su cita Ya Teléfono 311-390-2594 Dávelo Urbay Dávelo Urbay El poder de la fe Dávelo Dávelo